¡SALUDOS A TODOS! La Red de Planetarios de Quintana Roo y La Noche de las Estrellas les dan la bienvenida a El Cielo Esta Semana, donde les compartimos los eventos astronómicos en los próximos 7 días. El miércoles 2 de septiembre nuestro satélite estará en fase llena. La luna con la cara completamente iluminada se asomará por el horizonte este inmediatamente después del ocaso. En perspectiva, el sol, la tierra y la luna estarán alineadas y habrán transcurrido 14.8 días del ciclo lunar. El sábado 5 de septiembre, la luna y Marte estarán en conjunción, es decir, estarán aparentemente muy cerca entre sí durante esa noche. En algunas partes del planeta, como el sur de Europa y América, así como el oeste de África, se verá la ocultación de Marte. Durante toda la semana, los gigantes de gas Júpiter y Saturno serán fáciles de apreciar momentos después del atardecer mirando hacia el sureste, cerca de la constelación de Sagitario. Marte comienza su ascenso por la bóveda celeste 20 minutos antes de las 10 de la noche desde la constelación de Pisces. El ahora lucero de la mañana, Venus, inicia su recorrido desde Géminis a partir de las 3 y media de la mañana. Por último, el más pequeño de los planetas, Mercurio, es visible después de ocultarse el sol. Sin embargo, aún permanece muy cerca del astro rey, por lo que no se recomienda intentar observarlo. Cada semana te compartiremos los mejores eventos astronómicos de los siguientes 7 días. Elige los que quieras observar y comparte con nosotros cómo te fue. Y recuerda siempre mirar hacia el cielo. A continuación te dejamos una lista más amplia de eventos astronómicos para esta semana. ¡Gracias!